Bueno, vamos pues. Vamos, vamos. Qué bueno, Jafón, hombre. Vamos, vamos. Hola, Jafón. Me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino. Como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Servimos muchachos, hasta luego.